Cuando salgo a la calle a protestar, me cae la policía, di que me van a arretar, que eso no me va a arretar. Energía es lo que me sobra, así que le puedo prestar al docente, que camina y es hora para educar a la gente. Al docente, que camina y es hora para educar a la gente. Jurando tu vida en los ríos porque no hay suerte, señora ministra la invito para que se sienten. Y de paso se trae al señor presidente, el docente pide judicia, a usted no le interese, esto no es primicia. Yo, cuando el año inicia, la escuela no está guita por su avaricia. El 6% a la educación, del primer invertido porque otra es su visión. Recorre esto lo millón, pa' llenarte los bolsillos, besos a contigo, tú es tu voz docente. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.